Muy bien sombras oscuras, el día de hoy te traemos un nuevo video el cual se titula Las tetas de mi madre, así es el título de esta película de la cual te vamos a hablar el día de hoy Espero lo disfrutes La película Las tetas de mi madre El director nos cuenta que su inspiración nació de sus propias vivencias Lo que él vivió en su natal Bogotá, Colombia Toda su infancia y tras sufrir la pérdida de la muerte de su mejor amigo También él se entregó por completo al realizar esta película Ya que fue a buscar él mismo las locaciones por donde él había caminado en su niñez Y a todos los encargados de hacer esta película que se asociaran con el lugar Que se ambientaran y que conocieran lo que es los barrios pintorescos y llamativos de manera peligrosa de Bogotá, Colombia Donde la gente pasa lo más rápido en sus vehículos Película estrenada el 5 de noviembre del año 2015 y dirigida por el señor Carlos Zapata Está protagonizada por Paula Matura y los gemelos Billy y Santiago Ains Martín sueña con llevar a su mamá a Disney Por eso trabaja a escondidas como repartidor de pizza Una noche pide prestado el baño de un burdel o nightclub como ustedes lo conozcan Donde entrega a domicilio una pizza y por error entra en una cabina de street tease Donde ve por primera vez a una mujer desnuda Días después vuelve al sitio a entregar una pizza y a repartir la experiencia En esta vez a la que se encuentra detrás del vidrio es a su madre Donde podemos ver en su rostro derramar una lágrima Después de esto podemos ver en repetidas escenas como él vuelve al lugar Para ver detrás del espejo a su madre bailar Y podemos ver como se despierta en él un deseo sexual o atracción hacia ella Pero aparte de esto podemos ver las diferentes problemáticas de su vida cotidiana Y todo lo que se presenta allí La película Las tetas de mi madre tiene premios nacionales Como es el premio a mejor director Festival Internacional de Cine de Santander del año 2015 Como premios internacionales tenemos el premio a mejor película En el Festival de Cine de Colombia en Nueva York 2015 Festival Internacional del Cine de Chile 2014 Premio del Jurado World in Progress Primera Edición del Mercado Audiovisual Latinoamericano FLIC México 2015 Participaciones en Festivales Festival Internacional de Cine en Guadalajara Festival de Cine en Málaga España 2015 Festival de Cine de Viña del Mar Chile 2015 Festival Internacional de Cine en Monterrey México 2015 Muy bien sombras oscuras esto ha sido todo por el video del día de hoy Espero te haya gustado si es así por favor no olvides dejar tu respectivo like Suscribirte si aún no lo has hecho Compartir con todas tus amigas y amigos Y deja en la caja de comentarios que tal te ha parecido esta reseña de esta película Muchas gracias Dar, Charo, Clearo, 6 sombras Suscríbete y comparte